¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau ¡Que huble confis! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda mis queridos confis? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a un nuevo gameplay con el Chavit Y estamos en una nueva partida de Rainbow Six En la plataforma de PC Así de que, pues bueno chicos, vamos a ver Espero que esta partida sea la efectiva Y pues bueno, la verdad es que ya he ganado varias partidas Pero, no... Las últimas que he grabado No han sido así como que muchas de mi agrado Entonces, bueno, esa sería la tercera partida que grabo Espero que esta vez podamos ganar, señores Espero que esta vez podamos ganar de nuevo Ok, espero que esta vez podamos ganar de nuevo Y que sea una muy buena partida ¿De acuerdo? Ya que la primera partida que me había aventado La primera partida que me había aventado Pues bueno, prácticamente era así como... ¡Ay güey, me equivoqué el botón! ¡No güey! ¡Ay! Voy a abrir aquí con... No güey, olvídalo güey No voy a abrir ahí güey No mames La neta Ok, entonces Entonces chicos Pues bueno, la verdad es que ya llevaba Este, varias partidas grabadas obviamente Pero ninguna había sido de mi agrado Y la única que había sido de mi agrado Pues obviamente habíamos De alguna manera güey De alguna manera este... De alguna manera güey ¿Cómo se llama? Oh güey, no mames No, se me olvidó reforzar Se me olvidó reforzar esta güey Entonces de alguna manera güey Me había realizado ya sea bien lo que eran Siete bajas Me había realizado lo que eran siete bajitas Pero por alguna maldita razón señores Por alguna maldita razón Los escucho por acá Ok, no Vale Vale, 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 vale Vale Que déjenme Les digo con Fizz Déjenme Ok Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok 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 Es que no sé por qué Oh, hijo de su pinche madre Está en la... Ok Muerto Güey, no mames Güey, no lo había visto Que iba por las escaleras El hijo de su pinche cola Ok Ok Ok, 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 ok Aquí tengo el Zedax Ok, creo que está ya Ok 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 Ya va el pulche Vale, 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 vale Wey, es que es en serio Vale, 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 es que es un escudo Vale, 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 vale Acabamos de ganar lo que es la primera Y eso está súper genial, güey Entonces, este, pues bueno, como les había comentado La primera partida que había grabado La primera partida que había grabado Pues bueno, prácticamente era así como que Este, ¿cómo se llama? La primera partida que había grabado me había hecho 7 bajas Y de hecho había que, iba a terminar En MVP, pero como la gente Que la chingada, compa O sea, no sabes permanecer callado, cabrón Entonces, como, pues bueno Iba a terminar en MVP, pero como La gente tóxica de PC, que la verdad Digo, para ser sinceros, confí Es muy rara, güey, la gente tóxica Es muy rara, güey, la gente así, güey Entonces, o bueno, por lo menos a mí no me ha Tocado más que como una o dos Veces me ha tocado la gente que se mata O se quiere sacar, o que sáquenlo y chalala Y chalala, ¿no? Entonces, pues bueno Como se empezaron a matar entre ellos Y luego empezaron a salirse y luego a meterse Etcétera, etcétera, pues bueno, al final Se metió gente que, pues bueno, no sé Yo creo que apenas también era así como que nueva como yo Y los terminaban matando muy rápido Entonces, pues prácticamente Mi partida casi casi perfecta Pues valió, valió que que, ¿no? O sea, como que fue en vano Así de que, pues bueno, chicos Vamos a ver, güey, espero que esta partida Sea la genial, ¿vale? Espero que esta partida sea la efectiva Ay, güey, ¿dónde están? Nani Nani Ah, ok, están en el... Ah, ok, ok, ok Vale, vale, vale Están en Barbacoa, güey Vamos por acá La verdad, lo más seguro es que aparezcamos por esta zona, ¿eh, chicos? Lo más seguro es que aparezcamos por esta zona Así de que, pues bueno, venga Espero que esta partida nos vaya mucho mejor Creo que llevamos, bueno, tres bajitas La neta creo que está muy bien Ese carnal tiene un pin de 300 Lo más seguro es que lo saquen Así de que, pues bueno, venga Vamos a ver qué pedo, señores Vamos a ver qué pedo Uy, venga, vamos Que si se pinches pueden Vale, 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 vale Ok, subimos aquí, güey Eh, la cámara Ok, no, la cámara está a mi izquierda, entonces Vale, exactamente Ah, güey, aquí está la cámara Vale Normalmente Normalmente no suelo abrir la puerta Normalmente suelo abrir aquí, güey Precisamente, güey Porque luego hay gente ahí atrás, güey De esas mamadas Vale Vale, vale, vale Ese carnal ya le va a dar la vuelta Vale, perfecto Oh, genial ese güey, eh Nani Ese pendejo me disparó, güey No mames ¡Woo! ¡No mames, güey! Ok, 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 ok No sé dónde está el carnal Pero casi me mata el pinche pulse, güey Ok Ok Oh, oh, no mames, güey, si lo maté, güey ¡Ja, ja, 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 ja ¡Oh, my God! ¡Guestra eso! Si lo maté, güey ¡Wow, güey! No mames, si lo maté, güey Le di en el hombro, mamón ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, cinco bajitas Cinco bajitas, güey, creo que la partida se está dando Perfecto, la verdad, güey Aquí estamos, güey, güey, cinco bajitas, chicos Cinco bajitas, cinco bajitas, guapo Vale, vale, chicos, que podemos Ganar lo que es la partida, la verdad, podemos ganar Lo que es la partida, güey, casi me mata el Pinche pulse, güey, casi me mata El pinche pulse, güey, no seas mamón, güey Vale, vale, que no pasa nada Chicos, la verdad es que le he estado dedicando Creo que ahí se ven las mejoras, güey Creo que ahí se ven lo que son las mejoras Y la verdad es que le he estado dedicando mucho Tiempo al Rainbow Six de aquí de PC Vale, le he estado dedicando mucho Tiempo al Rainbow Six de PC Y me he propuesto que para cuando ya Llegue a nivel 50, cuando llegue a nivel 50 es cuando ya me voy a empezar a meter Eh, ya sea bien, güey, a partidas Eh, ¿cómo se llama? Ranked, vaya, ¿no? O sea, ya me voy a empezar a meter A lo que son partidas Ranked cuando llegue a nivel 50 Porque la verdad quiero agarrarle Todavía más, porque toda de repente me fallan Los disparos, y luego hay momentos Güey, es que de verdad, güey No entiendo, güey O sea, y es que es este pendejo, güey La verdad es este pinche idiota, güey Es este pinche tarado, güey El que me ha estado disparando, güey O sea No mames, güey, de verdad, güey No lo puedo creer, güey Que la pinche KS sea tan pendeja, güey En serio, güey Pero bueno, en fin Vamos a cubrir eso también, güey Ok Ok, a ver Ahí dice que falta una Así es de que vamos a cubrir esta Vale Vale, perfecto Y vamos a abrir aquí, güey Vale 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 has been spotted by hostiles will you ease your insight? you will be detected if you remain in this area ok ahi esta ahi esta ahi esta no se porque presentia wey que estaba por atras wey no se porque presentia wey que estaba atras de mi ay wey no ma wey de verdad que no me la creo wey fíjense chicos que me he dado cuenta wey me he dado mucho cuenta wey que aqui en pc aqui en no wey me he dado cuenta chicos que aqui en pc utilizan mucho a blackbeard wey osea casi por lo menos regular wey de cada no se wey de cada 5 partidas que juego por lo menos en 3 ocupan a blackbeard chicos cosa que en playstation 4 no sucede wey vale 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 ok ya me ganaron ahi wey la verdad bueno vamos a jugar con esta con twitch wey que tambien he estado jugando con twitch entonces eh pues bueno la verdad es de que aqui en pc wey me he dado cuenta que ocupan mucho a blackbeard confis ocupan demasiado a lo que es el blackbeard vean ahi esta otra vez este carnal wey ocupando a blackbeard y la verdad es que lo ocupan bastante osea realmente ocupan bastante a lo que es el blackbeard y es que la verdad si funciona wey la verdad aqui en play gameplay aqui en pc funciona de maravilla lo que es el pinche blackbeard pero bueno venga vamos venga que asi se pinches puede wey no voy a dejar wey la neta wey mira llevamos 6 bajitas wey y no voy a dejar wey que perdamos la pinche fucking partida wey la neta creo que estan otra vez igual aqui abajo en barbacoa vale ok pensé que me habian puesto aqui el vale pensé que me habian puesto uy 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 ah vale 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 supo... bueno quiero yo pensar que vamos a entrar por la misma zona vamos a entrar por la misma zona de... de... como se llama? por ventiladores Ah, no, ahora nos cambiaron a este lado Perfecto, genial, genial Vale, 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 vale Ok Ok Vale, 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 vale Ponlo, no, wey, pues ponlo Ponlo allá abajo, wey Vale, 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 vale Ok, no está abierto No está abierto el hatch, wey Yo creo que no me va a quedar de otra, wey Más que entrar por esta zona No mames, este pendejo, wey Ok Ok, entramos acá Ay, no lo puedo creer, wey De verdad, wey No lo puedo creer, wey Venga, chicos Venga, chicos Que sí se puede ¿Cómo es posible? Dispárale a través de la maldita pared Papu Buena, wey No, ma, wey Genial, wey Vale, vale, vale Pues bueno, chicos Por fin, wey Se nos hizo ganar lo que es una partidita Se nos hizo ganar lo que es una partidita Y por fin, wey Por fin hemos quedado ya sea bien lo que es en MVP Lo cual me da muchísimo gusto Papu, papu Ahí está lo que es mi primera partida Bueno, obviamente Mi primera partida que subo al canal, wey Que es mi primera partida Pues ganada, wey La verdad Uy, mira, papu Ay, mira Me hubiera gustado aparecer con el sledge Pero bueno, ese pinche puñetas, wey El manco este El manco este me lo quitó, wey No mames, wey B57 Y cobre, wey Pero pues bueno Ok, chicos Pues espero que te haya gustado lo que es el pinche gameplay del día de hoy Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un super like Que la verdad me estarías ayudando bastante Y pues bueno Si quieres que te siga subiendo más gameplays O bueno, en este caso Rainbow Six de PC Pues bueno Apóyame, chicos Acuídenme con el super like Para que le siga subiendo ya sea bien más Rainbow Six de PC Muy bien Y ya próximamente estaremos jugando rankeadas Precisamente aquí en la plataforma de PC Muy bien Así de que por lo mientras Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besote en su pinche nalguita derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima, chicos Recuerden seguirme en mis redes sociales Bueno, más que nada en mi página de Facebook Que la encontrarás aquí abajo En la descripción del video Que es donde prácticamente publico todo Muy bien Así de que Pues bueno, chicos Nos estamos viendo Cuídense mucho Y hasta la próxima Chau, chau